No voy a llorar I don't wanna cry, I don't wanna cry No voy a llorar I don't wanna cry, I don't wanna cry No I don't wanna cry tonight Esta noche yo no voy a llorar No wanna cry tonight Sandra, divertime que voy a olvidar I don't wanna cry tonight Siento la beso si quiero besar No wanna cry tonight Pero no, si tú no lo quieras Ya, ya, yo qué puedo hacer si esa es tu decisión Querías que llorara y otra fue mi reacción No te entiendo, no comprendo Vete cuando quieras que la lluvia seguira cayendo No todo lo que quieras que sea se prueba a ser Yo quería que tú siempre tuvieras llorándose Quizás sea mañana que llegue otra dama Y el cena la llama que está carente a mi cama Quiero amarte Pero nunca jamás lo pones de tu parte Quiero besarte Que no pase por tu mente que yo voy a obligarte Quiero sentirte Pero más de mi vida tú quieres alejarte Quiero decirte Solo adiós, goodbye, que te vaya muy bien Quiero amarte Pero nunca jamás lo pones de tu parte Quiero besarte Que no pase por tu mente que yo voy a obligarte Quiero sentirte Pero más de mi vida tú quieres alejarme Quiero decirte Solo adiós, goodbye, que te vaya I don't wanna cry tonight Esta noche yo no voy a llorar No wanna cry tonight Andra, divertime que voy a olvidar I don't wanna cry tonight Solo adiós, goodbye, que te vaya muy bien No wanna cry tonight Te gusta dejar los corazones rotos El alma en pena en un alboroto Mientras que por mi vida floto Buscando una respuesta A este laberinto de ironías Escuchando tu voz mientras hago esta melodía Me mata la tristeza alguna vez que fuiste mía Casi como el sol le pertenece al día Mas yo no te comprendo como eres tan fría Mas con la persona que más te quería El pedestal se cayó Cuando todo falló Quebrándose el amor y derramando las heridas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo esto sucedió? Y comenzó la despedida El pedestal se cayó Cuando todo falló Quebrándose el amor y derramando las heridas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo esto sucedió? Baby girl I don't wanna cry tonight Esta noche yo no voy a llorar Don't wanna cry tonight Andra, divertime que voy a olvidar I don't wanna cry tonight Solo adiós si quiero besar Don't wanna cry tonight Pero no si quiero besar Quiero amarte Pero nunca jamás tú pones de tu parte Quiero besarte Que no pase por tu mente que yo voy a obligarte Quiero sentirte Pero más de mi vida tú quieres alejarte Quiero decirte Solo adiós, goodbye, que te vayas conmigo I don't wanna cry tonight Esta noche yo no voy a llorar Don't wanna cry tonight Sandra, divertime que voy a olvidar I don't wanna cry tonight Solo adiós si quiero besar Don't wanna cry tonight Pero no si tú no lo quieres can No lo voy a llorar I don't wanna cry, I don't wanna cry No lo voy a llorar A requirement I don't wanna cry, I don't wanna cry I don't wanna cry